Hola amigos, ¿cómo están? Gracias por ver este video. Me gustó mucho Over the Moon. Me parece que Netflix se está tratando de entrar al mercado de las animaciones bastante fuerte. El año pasado con la película Klaus, este año con Over the Moon, que fue nominada a los Golden Globes de este año. Tiene productores que trabajaron en Disney, trabajando en las animaciones de Netflix. Pero les alcanzará estas nuevas películas de Netflix llegar al nivel que nos tienen acostumbrados. Por ejemplo, las películas de animación de Pixar, de DreamWorks. Pues al final del video les doy mi opinión al respecto. Miren, la historia es de una niña que tiene que sobreponerse al increíble dolor que le dejó la muerte de su madre. Y su padre, luego de años de la partida de su esposa, quiere empezar una nueva relación, como me parece que tiene derecho. Pero su hija, que ya es una adolescente joven, todavía no está lista para dejar ir la presencia de su madre y formar esta nueva familia. Y entonces, para tratar de sabotear la nueva relación de su padre, se quiere construir una nave espacial e ir a la luna para comprobar la historia, la presencia de este ser mítico de una historia que su madre le contaba a ella y a su padre cuando ella era niña. ¿Verdad? Eso es básicamente el argumento de la película. Y la película es bonita. La película tiene animaciones bastante bonitas, tiene partes emocionales que se ve el dolor de la niña, de su relación con su padre, de esta nueva familia que quiere formar su padre, de este nuevo medio hermano que pasa a ser parte de la vida de la niña. Es fantasiosa la película, pero obviamente si estás viendo una película de animación, tienes que estar dispuesto mentalmente y emocionalmente a entrar en el plano de la fantasía. En realidad todas las películas de animación tienen un plano de fantasioso que todos tenemos que estar dispuestos a saber. Miren, no tengo nada malo de decirle la película. La película me pareció bastante entretenida, me pareció que tiene escenas muy bonitas. No tengo nada malo que decir. ¿Saben qué pasa con estas películas? Que hace dos meses, hace menos de dos meses, vi la película, la mejor película de animación que quizás he visto, Soul, que tiene una curva emocional y tiene un tema Soul que la verdad es que me dejó pensando toda la noche sobre la existencia de la película Soul. O sea, como dije en un principio, nosotros estamos tan acostumbrados a ver películas de animación tan buenas, pero tan buenas, que cuando vemos una película que es simplemente, es una película pasada, es una película que está bien, pero no nos llega a ese punto en que solamente en este año hemos tenido Soul, hemos tenido Onward, que también tenía un aspecto emocionado bastante fuerte. Hace unos meses teníamos Croods 2. O sea, hemos tenido películas tan buenas de animación que cuando pones esta en comparación con esas, o sea, no llega a la valla y que se queda bastante por debajo, aún siendo una película bastante buena, aún siendo una película que la verdad me gustó bastante. Y yo creo que es muy difícil no ponerla en comparación con esas películas de animación. Creo que las películas de animación es un género en sí mismo, ¿verdad? O sea, vamos a ver una película de animación a ver qué tal está. Y estamos tan acostumbrados a ver tremendas películas de animación que eso creo que es la mayor valla de esta película. Si tienes sobrinos o hijos deberías verla porque me parece que es una película que tiene un tema muy bonito y es un tema de unión de una nueva familia como hoy en día se forma bastante. Hoy en día hay familias que se juntan, medios hermanos que se juntan más adelante. O sea, el tema de fondo de la película me pareció bastante bueno. Pero como un adulto súper, súper fan de las películas de animación, que lo he dicho muchas veces en mis videos, yo soy un súper fan de las películas de animación, pues como puedo decir, la valla de las películas de animación es bastante alta para mí y creo que para todos ustedes. Estamos acostumbrados a unas películas que tienen temas, como siempre he dicho, tienen temas de adulto, temas emocionales y espirituales tan fuertes, escondidos dentro de la historia de niño, que cuando sales de ver una película de animación te pones a meditar sobre la existencia y sobre qué quiso decir la película y sobre cómo puedes aplicarla a tu vida, que esta película que no es mala, es buena, no llega a la profundidad de esas películas. Y esa es la emoción más grande que tengo al final. No quiere decir que sea mala, vuelvo a decir, es una película bastante entretenida. Y vuelvo a recomendarles, si tienes hijos o sobrinos, mira, porque el mensaje de la película, el mensaje de la película no nos llega como adultos, pero llega bastante a una persona niña, porque es una niña que tiene que saltar ese dolor tan grande que pasó de niña y tiene que acostumbrarse a la unión de su nueva familia. Y ese es un mensaje bastante bonito. Y hasta aquí llegó este video. Si les gustó, por favor, háganle un like, síganme en mi canal de YouTube, síganme en mi cuenta de Instagram y nos vemos en el próximo video. Chao, cuídense. Chao. 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 Chao.